hola bellezas cómo están espero se encuentren súper bien bienvenidos a mi canal maquillarte más mi nombre es Eclay y hoy te traigo una pequeña masterclass de cómo hacer tu manicure en casa como podemos ver aquí mismo en mis manos y mis uñas están espantosas y la verdad ya tenía creo que una semana sin hacer mantenimiento ni retoque de color y hoy te voy a enseñar pues mis tips o secretos de cómo mantengo una manicure presentable lo primero que me gusta hacer es retirar mi esmalte con una buena acetona que realmente retire rápido el esmalte porque no me gusta estar talle y talle las uñas esta de esta marca es bastante económica y la verdad me ha funcionado no he visto debilidad en las uñas así que te la puedo recomendar en este caso si tienes un esmalte con glitter deja remojando los vomitos de algodón en cada uña para que se pueda retirar rápido ok luego de aquí me gustaría mostrarte que vas a necesitar para hacer este manicure en casa y esto es lo que vas a necesitar un remover de cutículas un aceite de vitamina e o el que consigas un aceite para hidratar tus cutículas secador de esmalte endurecedor brillo transparentes puede ser uno invisible corta cutículas solo para quitar algunos excesos o un corta uñas un cepillito para cepillar tus uñas y eliminar toda esa piel muerta que es normal retirar puede ser una lima metálica palito de naranja para empujar tus cutículas suavemente tengo esos dos y son como que mis favoritos y la acetona que es súper buena y bastante efectiva aquí te recomiendo tener una lima de diferente textura y una lima normal para limar tus uñas ok aquí mis uñas estaban bastantes quebradizas porque bueno el oficio de agar a veces las debilita y lo que vas a hacer este el vídeo de hoy la uña va a ser cuadrada ok porque ese es el modelo de uñas que siento que más favorece pero si a ti te gustan ovaladas o puntiagudas también puedes hacerlo entonces en este caso yo lo que hago es limar en una sola dirección no en zig zag sino en una sola dirección para que las uñas no se abran más ok porque si lo haces en zig zag se te van a abrir si te van a resquebrajar y la verdad es que es bien molesto porque la uña está demasiado débil para lo que estés haciendo ok tomate tu tiempo lima poco a poco en una sola dirección y ligeramente lima los laterales si deseas una uña cuadrada después toma la lima de textura y toma el primer paso esta la conseguí en farmacia Arocha de la marca Trin y pásala ligeramente en la superficie de la uña esto es para primero quitar manchas de las uñas porque hay esmaltes que manchan la uña en los casos de los del sal y hacen que utilizo no la mancha pero a mí igual manera me gusta limarla un poquito para que cuando coloque el esmalte nuevo o las nuevas capas de esmalte pues se adhiera mejor a la uña y dure más tiempo creo que así es la manera en que logro que dure una semana o casi cinco días aproximadamente ahora toma tu remover de esmalte este de la marca Sari Hansen y me gusta bastante tiene tiempito conmigo y les cuento que dura bastante pues dura bastante cuesta 7 8 dólares en farmacias Arocha y en algunos supermercados y lo que vas a hacer es aplicarlo en tu cutícula masajeando gentilmente ok masajea y déjalo actuar por unos cuantos minutos y si quieres acelerar el proceso lo puedes remojar en agua ahora tómale el remover de cutícula y ve empujando gentilmente suavemente no lo hagas brusco ni agresivo ok aquí me di cuenta que tenía como que mucha piel muerta y estaba como limando saben la superficie de la uña más no de la cutícula y empujaba la cutícula con el palito porque si no lo retiras y vas y pintas las uñas sobre esa piel que está acumulada allí el esmalte no te va a durar nada y puede que se empiece a pelar de ahí en vez de la punta entonces empuja gentilmente tus cutículas créeme que es un paso bastante indispensable para eso para que ya tus uñas tengan un buen aspecto y se vea como un manicure de salón toma un cepillito de uñas y retira como que el exceso de piel y algún otro que habrá ya quedado con agua y jabón en tu grifo ok después que se haya secado toma el aceite de vitamina e o el que consigas puede ser aceite de coco orgánico un poquitito de aceite de oliva y aplícalo en tus cutículas das un ligero masaje tómate tu tiempo, recuerda que es un momento para ti un spa de manos y después lo sigues masajeando para que eso se hidrate deja pasar unos 5 o 10 minutos y vas a tomar otro pomito de algodón y vas a retirar solo el exceso de aceite en la uña, solo en la uña para que ya estén perfectas para aplicar el esmalte aquí aplica tu endurecedor de uñas favorito este es mi ultra favorito de la marca Sally Hansen aplica una capa bastante ligera no la apliques muy gruesa para que no se tarde tanto en secar después vas a escoger el color que tu quieras este día quería un tono nude porque tenía una semana y unos días pues en las que tenía que tener como que las uñas discretas ya saben y este color me gusta bastante les soy sincera aunque les cuento que se la mostré a un amigo y él no, que horrible no me parece que no tuvieses uña pero a mi si me gusta y te les recomiendo ese tipo de colores cuando tengas como que una entrevista de trabajo o tengas que dar clases o cuando simplemente necesites que realce otra cosa que no sean las uñas ok y me gusta porque es inevitable mancharte sabes con la brochita retirar el exceso como la cutícula está suavecita es facilito retirarla con este palito que es como para hacer puntos esta es la primera capa me encanta ya si me encanta porque siento que uff cambia totalmente la uña vamos con la segunda capa y tómate tu tiempo cubre bien las esquinas o sea los laterales es muy importante porque por allí es donde se empiezan pues a debitar o se abren así que énfasis allí si te sales ya sabes limpia como te estoy mostrando con el palito o un palito de naranja te puede servir suavemente no tienes que afincar ni mucho menos ok perfecto entonces ya vean como va cambiando las manos me encanta aquí toma la tapita de la acetona y toma un hisopo puede servir o este corrector este es un corrector de uñas o sea cuando te las pintas lo que pasa es que él se me secó entonces yo para utilizarlo porque la punta está buena todavía él debería venir con la punta ya mojada de acetona pero bueno se secó entonces yo lo que hago es listo me aplico las dos capas este es el tono nude trade de Sally Hansen bueno ahí está el nombre hay varios nudes pero yo quise como que este que era nude de verdad sabes porque hay varios tipos de nudes que si cafecitos rositas este era prácticamente color de mi piel y me gusta aplicar una capa de brillo ok aquí tengo varios para recomendarte que he utilizado y que me ha gustado este es mi favorito mi favorito favorito el de Sally Hansen pero también le he dado la oportunidad a los Essence este me gusta también pero tiene una brochita extraña pero bueno ahí está y aquí elegí este de Essence porque trato de alternarlos y aplica una capa ligera este es un gel frío ok este gel frío te va a ayudar a que tu manicure dure más tiempo o que te dure la semana que te tiene que durar saben porque vamos a estar claros que o sea no podemos estar haciendo manicure todos los días eso lleva tiempo dedicación cuidado y aquí tomo un secador de esmalte para agilizar y acelerar el proceso por lo menos para mí es importante ¿no? me encanta este de Essence que es de gotitas que es un gotero porque ayuda a secar súper rápido el esmalte eso es lo más importante y lo que más me gusta es que se te seca rápido te lo puedes hacer en los pies en las manos se te seca súper rápido aquí bueno me encanta el color súper discreto disimulado y bueno aquí estaba otro día ya pasó la semana y yo dije voy a grabarles un segmento porque sé que ese color nude es como que si no llevaras nada quise aplicar un color oscuro ok recuerda que exacto masajea digamos el esmalte entre tus manos más no los golpees para que no se formen burbujas y este este es de Sally Hansen de su línea de gel y este obligatoriamente le tienes que aplicar una capa de brillo transparente después de las dos capas ok aquí hice los mismos pasos que lo anterior solo que ya y fui directo al color del esmalte y también te recomiendo que utilices este tipo de tonos oscuros cuando tengas las uñas muy débiles saben cuando se te están rompiendo o cuando sientas que necesites como que más resistencia en tu uña los colores oscuros se prestan para eso para que tu uña esté más fuerte un poco más fuerte de lo que te haría con un color clarito aquí aplica la segunda capa y bueno entre capa y capa te recomiendo dejar secar en 5 y 10 minutos este proceso aproximadamente te puede llevar una hora de 45 a una hora dependiendo si te pones a hacer un nail art pero así súper básico como te lo estoy enseñando pues 45 minutos a una hora ya con las uñas súper secas te digo el tiempo porque como es en casa es necesario que me imagino que vas a tener que planificar tu día entonces más o menos ese es el tiempo que te puedes llevar y usualmente hago este proceso cada 8 días a veces lo hago cada 3-5 días dependiendo de la experiencia de tiempo si ya como que el color de hora se desgasta usualmente los oscuros son los primeros que se desgastan y así queden y díganme que no queda súper bonito y este color también es muy combinable porque es un color es oscuro pero es como está entre los neutros es como un color marrón vino también te combina con todo al igual que el anterior de igual manera aplica tu capa de billo aquí escogí otro voy alternándolo y voy probando y en ese en ese en esa manera de alternar ya pues ya tú vas viendo cuál es tu favorito y sin nombre puede faltar ese gotero aquí quería recomendarte mi un instagram que tenga especialmente para diseños de uñas que se llama unails7 y aquí posteo pues recomendación de colores algunos diseños que yo misma creo la verdad es que mis diseños de uñas son bastante sencillitos no son súper artísticos pero con la práctica lo puedes lograr puedes hacer flores puedes meter dibujos paisajes lo que tú quieras en tus uñas pero en mi caso bueno por ahora voy como que por diseños sencillos como este puntitos triangulitos unicolor así que bueno espero te haya gustado este video regálame un like si te gustó déjame saber en los comentarios que otro tipo de video te gustaría ver y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.